es ciertamente delicada la situación porque estaríamos en presencia de un instrumento pseudo legal digo pseudo legal porque como ustedes saben de acuerdo a la constitución vigente no derogada aún la asamblea nacional constituyente tiene como misión la redacción de una constitución ese es su propósito fundamental no existe en la constitución de la república bolivariana de venezuela tal cosa como leyes constituyentes las leyes son ordinarias o son orgánicas pero no existe tal cosa como una ley constituyente bueno este esa es la situación hay un acto de fuerza un acto de fuerza es decir una asamblea nacional constituyente electa de manera irregular recuerden ustedes que acá cuando el 30 de julio pasado el 30 de julio del año 2017 se elige entre comillas la asamblea nacional constituyente ese proceso electoral no respetó el principio de un ciudadano un voto la asamblea nacional constituyente se eligió mediante un procedimiento de voto corporativo es decir una persona podía pertenecer a un territorio un estado y un colectivo determinado y tener de esa manera derecho a tres votos eso ocurrió se viola entonces un principio sagrado para el funcionamiento democrático que es ese principio de una persona un voto recordarán ustedes que además de esas irregularidades de base en las bases comerciales de esa asamblea nacional constituyente la misma fue convocada sin consulta al país tal y como establece también la constitución y el uso tal y como hizo el presidente chávez cuando convocó la primera constituyente no se hizo a despecho del país a contravía del país bueno con todas con todos esos vicios de origen por eso es que muchísima gente cuando se refiere a la asamblea nacional constituyente la llama a irrita la llama inadecuada para el desarrollo de su trabajo sin embargo bueno su trabajo es esencialmente la construcción la redacción de una nueva constitución cosa que ni ha hecho y que de acuerdo a los voceros oficiales tampoco va a ser la asamblea nacional constituyente estaba prácticamente en estado latente o difunta cuando de repente el señor nicolás maduro la exuma nuevamente para anunciar que va a presentar ante ella una ley antibloqueo cuando se revisa el texto de esa ley muchas personas incluyendo incluyendo a muchos partidarios del gobierno a muchos elementos del sector oficialista estoy hablando de organizaciones completas como el caso por ejemplo del partido comunista de venezuela tienen severas objeciones a esa ley porque confiere al señor maduro moros unos poderes que van más allá de lo que establece la misma constitución sin embargo pese a todas estas objeciones e irregularidades el gobierno presenta esta ley ante la irrita asamblea nacional constituyente y en el día de ayer se produce la aprobación de la misma así lo refleja la página web de la televisora oficial alemana la de uche vélez que nos da un reporte lo más equilibrado posible frente a este hecho titula así venezuela aprueba ley antibloqueo para proteger al gobierno de maduro es el titular repito que le da la de uche vélez la asamblea nacional constituyente de venezuela integrada sólo por oficialistas aprobó este jueves la llamada ley antibloqueo que busca eludir las sanciones financieras aplicadas contra el gobierno de nicolás maduro principalmente por eeuu la ley denominada de antibloqueo para el desarrollo nacional y las garantías del pueblo venezolano fue aprobada por la asamblea nacional constituyente un cuerpo no reconocido por varios países luego de un único debate en el que no se discutieron los 44 artículos sino que tres oradores defendieron la necesidad de darle luz verde con urgencia este marco legal tiene como razón de ser según el artículo 1 proveer al poder público de herramientas jurídicas para contrarrestar mitigar y reducir de manera efectiva urgente y necesaria los supuestos efectos nocivos generados por la imposición de sanciones financieras principalmente las aplicadas por estados unidos según el artículo 19 cuando resulte necesario para superar los obstáculos o compensar los daños de las sanciones el ejecutivo procederá a inaplicar escuchen ustedes esto inaplicar para casos específicos aquellas normas de rango legal o sublegal cuya aplicación resulta imposible o contraproducente es decir el artículo 19 de esta supuesta ley antibloqueo autoriza al ejecutivo a inaplicar las leyes inaplicar las leyes de acuerdo a su real criterio o conveniencia el presidente de la asamblea nacional constituyente de jodado cabello insistió en que estas inaplicaciones se harán sin violar la constitución venezolana aunque la misma establece que sus apartados tendrán acción preferente sobre el marco legal preexistente este blindaje antibloqueo otorga también facultades al ejecutivo para la celebración de todos los actos de negocios jurídicos que resulten necesarios para la protección de activos nacionales así como para impedir o revertir actos o amenazas que atenten contra las riquezas de la república todo esto suprayó cabello sin perjuicio del artículo 303 de la constitución que ordena al estado conservar la totalidad de las acciones de la petrolera estatal PDVSA encargada de administrar las mayores reservas de crudo del mundo con las que cuenta el país suramericano la confidencialidad se deberá mantener hasta 90 días posteriores al cesa de las sanciones o circunstancias que hayan propiciado la situación la ley tendrá vigencia hasta que cesen las sanciones maduro ha dicho que la legislación fue consultada con todas las autoridades regionales y municipales pero el gobernador del estado en suate y el opositor antonio barreto cira dijo a efe que ni él y los otros tres gobernadores contrarios al chavismo fueron tomados en cuenta en este proceso debo recordarles que cuando se habla de la confidencialidad en el marco de esta supuesta ley de antibloqueo está referida a que el gobierno podrá realizar los negocios acuerdos convenios que le dé la gana sin estar sujetos ni al escrutinio de los órganos de poder establecer en el caso de la asamblea nacional ni estar sometidos a la abeduría de la opinión pública pues pueden considerar confidencial la materia que a ellos les dé la gana aclaro esto ya ha estado ocurriendo desgraciadamente esto ya ha estado ocurriendo como ustedes recordarán cuando se produjo la compra del diario el universal cuando se produjo la compra del grupo últimas noticias de la cadena capriles en esos casos hubo una total opacidad un total silencio una ley del silencio la la omerta la ley mafiosa del silencio sobre la identidad de los reales compradores y por supuesto mucho más aún sobre el origen de los recursos para producir tal compra bueno esa irregularidad que entonces fue criticada acervamente por algunos ahora sería legal entre comillas en el marco de esta ley también estamos hablando de los negocios con activos del estado esto también ha sido hecho pero ya yo debo recordarles cómo el régimen estatizó una red de supermercados muy importante la red de supermercados éxito y los transformó en mercados bicentenario recuerdan los abastos bicentenario bueno de repente un buen día los abastos bicentenario cerraron sus puertas bajaron a Santa María cambiaron el letrero y le pusieron arriba tiendas club para que la gente siguiera pensando que se trataba de un negocio oficial bueno los ex abastos bicentenario transformados en tiendas club después se descubrió que era un negocio privado propiedad de los amigos y socios de Alex Saab de acuerdo a las investigaciones realizadas por armando.info y no de mentiras por supuesto por ningún vocero oficial ni oficioso de qué estamos hablando entonces estamos hablando de que esta ley anti bloqueo permitiría a su amparo sería posible el que esas irregularidades esas y otras peores fueran consideradas normales entre comillas legales entre comillas que se produjo ayer se produjo un acto de fuerza porque hicieron eso pues porque pueden no porque sea legal no porque sea constitucional no porque estén actuando de acuerdo a derecho no por ninguna de esas consideraciones que merezcan una revisión de carácter jurídico o legal no estamos en presencia de un acto de fuerza un acto de fuerza aplicado incluso a aquellos constituyentistas que tenían reservas objeciones frente a esta situación tentado darle un mínimo ropaje jurídico a este cuento de la ley anti bloqueo la verdad verdadera es que perpetran este acto sencillamente porque pueden hacerlo porque tienen desgraciadamente una institucionalidad obsecuente atrás que dirá simplemente amén a cualquier barbaridad este y tienen también los recursos de poder coactivo la fuerza armada la policía para cumplir y hacer cumplir estos desmanes sean o no legales sean o no constitucionales estamos en presencia de eso repito de un acto de fuerza ahora este acto de fuerza ha sido aplicado no solamente contra la oposición política no solamente contra el pueblo inerme esto ha sido aplicado incluso contra aquellos aquellos elementos del oficialismo que por razones de conciencia han tenido objeciones frente a esta barbaridad uno de estos casos es el de juan carlos flores quien es diputado constituyentista por el estado huárico en su red social twitter emitió los siguientes mensajes que comparto con ustedes de inmediato dice así ciudadano dios dado cabello rondón presidente de la asamblea nacional constituyente y demás miembros de la directiva su despacho por medio de la presente notificó usted que en el día de hoy esto fue ayer 8 de octubre fue imposible nuestro acceso al recinto donde se estaba realizando la sesión con motivo de la aprobación de la ley antibloqueo para el desarrollo nacional y la garantía de los derechos humanos nos retuvieron en las afueras más de dos horas y no tuvimos acceso al documento final que contenía el proyecto de ley y sin conocimiento del mismo no es posible votar con ética y conciencia es por ello que procedo a salvar mi voto porque no estoy de acuerdo con este tipo de prácticas dilatorias y además porque no se nos informó debidamente de lo contenido en la ley en caracas a los ocho días del mes de octubre de 2020 juan carlos flores constituyente territorial por el municipio del socorro estado huarico bueno con todo lo grave que esto implica recuerden ustedes que ya en el despacho de la de uche vela de la televisora alemana nos decían que está este instrumento de fuerza gravísimo porque implica la posibilidad de que el gobierno desaplique la ley donde y cuando le dé la gana es decir prácticamente se oficializa el medalaganismo se oficializa la destrucción de el sistema de lo que queda el sistema legal venezolano ojo esto es muy grave y esto es muy grave sobre todo para usted que me están escuchando este no es un tema académico este no es un tema simplemente para ser debatido en seminarios de expertos en las facultades de derecho de las universidades o en los colegios de abogados no reitero una vez más lo que aquí hemos dicho muchas veces el estado derecho no es una filigrana teórica el estado derecho es una necesidad sobre todo de la ciudadanía los fuertes se defienden solos el débil jurídico el débil social el débil económico necesita del estado derecho para poder defenderse subrayo repito los fuertes se defienden solos el estado derecho existe como conquista democrática de la humanidad precisamente para que el débil jurídico para que el débil social para que el débil económico o sea usted querido amigo que me está escuchando usted querida amiga que me está viendo nosotros para que tengamos alguna posibilidad de defensa no solamente frente a los poderes fácticos del dinero o de las corporaciones sino también frente al poder inmenso del estado sobre todo un país como donde el peto ha estado durante tanto tiempo era un poder omnívo omnímodo entiende entonces este una ley tan delicada como esta un instrumento tan delicado como este que la carta blanca da luz verde a dinamitar el andamiaje legal del país fue aprobado sin debate sin debate eso es lo que nos daba el reporte de la de hbl tres oradores se inscribieron para alabar el desmán perpetrado y listo por aclamación que desgracia verdad bueno pero resulta que la cosa es peor aún resulta que de acuerdo del constituyentista juan carlos flores incluso aquellos integrantes de ese cuerpo que tenía objeciones reservas frente a el texto del mismo este bueno no les dejaron entrar no les permitieron entrar a la sesión saben lo que es eso bueno claro que lo saben porque ya lo hemos visto todos recordamos aquella sesión de la asamblea nacional cuando le impidieron el acceso del palacio federal legislativo a el presidente guaidó y a los demás diputados de la mayoría democrática recuerdan bueno ya eso lo hemos visto en aquella ocasión en aquel momento fue el uso de la fuerza contra la mayoría democrática ahora estamos hablando del uso de la fuerza contra los propios elementos disidentes dentro de la bancada constituyente qué tal bueno pero no es el de juan carlos flores el único el único caso que presenta o que plantea una denuncia ante esta situación repito extremadamente grave tenemos también el caso de la constituyente de apellido días su nick en la red social el twitter ese maría es pueblo y ella incluso consignó públicamente la razón de su voto salvado por cierto no puede ser más patético el texto del voto salvado porque el mismo revela que la el procedimiento utilizado para aprobar este recurso fue abiertamente fraudulento comparto con ustedes entonces de inmediato el texto de el voto salvado de la constituyentista maria alejandra díaz marín dice así voto salvado ley anti bloqueo constituyente maria alejandra díaz marín ciudadano de octavo cabello rondón presidente de la asamblea nacional constituyente y demás miembros de la directiva su despacho yo maria alejandra díaz marín venezolana titular de la cédula de identidad número 6 millones 5 0 3 8 4 2 constituyente y presidenta de la comisión de derechos humanos de este poder constituyente y actuando según lo que dicta el reglamento de funcionamiento de la asamblea nacional constituyente la constitución el estado de derecho y de justicia conforme al mandato otorgado el 30 de julio de 2017 donde fuimos electos en elecciones democráticas bla 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 tal y depositaria del poder originario por medio del presente escrito dejo constancia para la historia con este documento que recoge mi voto salvado con inconformidad con respecto a la denominada ley anti bloqueo para el desarrollo nacional y la garantía de los derechos humanos los cuales explico en detalle a continuación ninguna emergencia legislativa repito estoy leyendo el texto del voto salvado de la constituyente maria alejandra díaz marín ninguna emergencia legislativa puede ni debe estar por encima del principio inviolable irrevocable e inderogable de que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo quien lo ejerce directamente como se encuentra expresamente establecido en artículo 5 de nuestra carta magna y que siendo a esta hora 3 12 pm del día 7 de octubre del año 2020 y desde el día de ayer hemos solicitado por varias vías por escrito y en privado a distintos miembros de esta asamblea nacional constituyente tales como la vicepresidenta Gladys Requena el secretario Fidel Vázquez el propio presidente de la comisión mixta para el estudio de la denominada ley antibloqueo doctor Hernán Escarra y siendo que hasta ahora no hemos tenido acceso al mismo desconociendo por tanto su contenido lo cual cercena nuestro derecho a conocer de antemano leyes que serán sometidas a nuestra votación y el honor a nuestra a mi conciencia y a mis principios al deber que tengo indeclinable con Bolívar y Chávez y sus ejemplos con la constitución y la patria declaro que salvo mi voto por diferir de estos mecanismos inadecuados y en razón de que desconozco el fondo y contenido de la misma y si esta colirio o no con nuestra constitución vigente el documento aparte y luego de conocerla emitiré opinión detallada y debidamente justificada sobre el fondo del presente voto salvado en defensa irrestricta de la patria nuestra soberanía de independencia emancipación prosperidad y felicidad del pueblo y bla 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 bueno que es lo que nos dice más allá de los litirambos la constituyente María Alejandra Díaz Marín pero que ni siquiera les permitieron acceso al texto del proyecto que debían aprobar es decir de acuerdo a este a este voto salvado podemos inferir que los otros constituyentes que ayer participaron de esta sesión charada llámelo usted como crea corresponde bueno lo hicieron aprobando un documento que ni siquiera conoce y precisamente por eso se evitaron el engorro de hacer un debate y hacer un debate y una votación artículo por artículo porque no podían debatir lo que desconocían de manera absoluta ¿entienden? repito esto no lo dice la oposición esto no lo dice Mike Pence esto no lo dice Joseph Borrell esto lo dicen los integrantes de la asamblea nacional constituyente que tuvieron la vergüenza mínima elemental de decir ah caramba ustedes creen que yo apruebe esa ley tú quieres Diosdado que yo apruebe esa ley tú quieres Nicolás que yo apruebe esa ley pero dame el texto para leerla pues no no se los dieron y además a la hora del té a la hora de la sesión no los dejaron ni siquiera entrar al salón de sesión eso es lo que alguna vez llamaron estos señores democracia participativa y protagonista ¿qué tal? ok queda claro entonces que estamos en presencia de un acto de fuerza utilizada no solamente contra el país no solamente contra la oposición sino incluso contra aquellos elementos que disienten dentro del oficialismo ahora queda la pregunta ¿qué se va a hacer frente a esto? ¿qué hacer frente a esto?